Quiereme, Farruko, Jacob Forever, on a beautiful Monday morning, cinco de abril, Dios conmigo, yo con él, él delante y yo tras él. Son las seis, trece minutos. Buenos días, soy Enrique Santos. Yeah, Gina Olmos. Good morning, Gina. How are you? ¿Cómo amaneces? Excelente, feliz, descansada. Ay, qué bonito fin de semana. ¿Ustedes descansaron? ¿Recogieron muchos huevitos? No recogí muchos huevitos y no descansé mucho. Tenía que haber descansado un poco más, pero la pasé muy bien con mis ahijados y mucha bebedera. Me identifico contigo, Harro, sé cómo te sientes tú todos los días. No, I'm not hungover. I know how to watch myself, but my head hurts. Good morning, Harro. Good morning, DJ Extreme. Algunos están sembrando palos y Extreme estaba sacando un palo. Estaba sacando un palo ahí que me, que pide un delivery de Amazon o de lo que sea, me lo dejan en casa el vecino, porque el palo ese estaba atravesado tapando la dirección de la casa. Una mata atravesada ahí. Te duele la razón. Lo saqué. Lo saqué. Bueno, then like I said, algunos enterrando palos y otros desenterrando palos. Good morning, Julio, producer. Hello. How are you feeling? Todo bien. Tú sabes que algo rápidamente tuvimos un fin de semana, tú sabes, Holy One. Amen. Pero tú sabes el descaro de los supermercados que se aprovechan de los cristianos. ¿Cómo así? Tú sabes que es comprar un un filete pescado a veinte dólares y una libre de camarón como casi a quince. Like, ¿por qué los supermercados abusan y se aprovechan de los cristianos cuando saben que ellos no? Oh, my God. Buen, buen tema. ¿Tú crees que se aprovecharon de los cristianos? Se aprovechan, de verdad que sí. No, Julio. Listen, I don't know where you shop at, pero una una bolsa de camarones que trae dos libras normalmente cuesta como algunos quince, dieciséis dólares. Sí, en the frozen aisle. Y el pecado está a precio. ¿A cuánto está la libra? ¿A cuánto está la libra de fish? No, el fish, depende del pecado que tú compras, con compres, digo, pero el pecado siempre es caro. Una cherna, por ejemplo, que es lo que me gusta a mí. Salmón, por ejemplo. Gina, ¿te gusta el salmón? Sí, yo creo que como diez dólares la libra, no, más o menos el salmón, más o menos. O sea, que está ahí dos que tres, Julio, lo que pasa es que pues ahora que te fuiste, te diste cuenta porque te mandaron al 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 súper. Casi siempre lo hace tu esposa. Yo siempre voy al supermercado, pero bueno, más tarde podemos hablar de esto, pero te lo garantizo. Al que tú pida la llamada, te van a decir del abuso de los supermercados cuando suben los precios. Hablemos de eso más adelante, a ver si es cierto que los supermercados estaban incrementando el precio del fish este este fin de semana porque era Easter. Good morning, everybody. It's a Monday morning. Let's get it started. Pasamos con Carla y las noticias del día. Carla, good morning. Gracias, Enrique. Buen lunes. En las noticias del día, el hombre que invistió su vehículo contra una barricada cerca del Capitolio estadounidense, matando a un guardia antes de ser abatido por la policía, sufría de delirios, paranoia y tendencias suicidas. Los detectives conjeturan que se trató de un incidente singular, obra de un joven perturbado. Que en paz descanse. El oficial del Capitolio, William Billy Evans, un veterano, de 18 años con la policía del Capitolio. Horrible. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el sábado un estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas. Las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas en el condado manatí. Las hamburguesas de salmón que vende Costco son retiradas por tener pequeñas piezas de metal. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos anunció que las hamburguesas de salmón implicadas están en paquetes de 3 libras y tienen un número de lote GC101431 y una fecha de caducidad de enero 14 de 2023. Hasta el momento no se han registrado lesiones o enfermedades relacionadas con ese retiro. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias, Carla. Yo soy el único. Yo nunca he escuchado de una hamburguesa de salmón. Salmon burger. Salmon burger? Sí. Salmon burger. Bueno, hay de todo. Grouper o whatever, pero es salmón. Hay cosas que solo ves en en Costco. Mira, eso te lo vende mucho más barato porque tiene pedacitos de metal. Ya, ahí está. Ese es lo que compra Haro. Guía. Ese es lo que compra Haro en especial. Masticando y sacando pedacitos de metal. Ay, qué horror. Hay que investigar. Hay que investigar dónde es que Haro está comprando his meat. All right, vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. Good morning, everybody. Vamos, vamos. Good news. Here we go. Rico, 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 rico. ¿Qué es la Gina? Escucha porque los estadounidenses, todos los que vivimos aquí ya, si ya se pusieron la vacuna, podríamos volver a incluir los viajes en nuestra lista de actividades de acuerdo a la CDC. Va a ser mucho más fácil. Lo que sí es que la gente dice, ay, pero me pongo la vacuna y tengo que seguir usando el tapabocas. Bueno, pues sí, para evitarlo realmente, porque todavía hay como unas seis semanas, estaban diciendo, entre que te pones la vacuna y que te hace realmente efecto, pueden pasar algunas semanas, así que sería conveniente que siguiera poniéndose el tapabocas. Right. Two weeks, dos semanas. Es que esto está cambiando constantemente, porque todo esto es nuevo, es la primera vez que vivimos algo así, ¿no? Aparte, hay algunos nuevos estrenos que son más contagiosos, y supuestamente está más peligroso, eso hay que tener cuidado, pero todo eso pinta muy bien, Gina, gracias por eso. Bueno, a continuación te diré qué película llegó, number one, este fin de semana de Easter, y te va a sorprender porque no fue en un estreno, es algo que salió hace mucho rato y no había recibido muy buenos reviews que digamos. Aquí tienes el flaco, Mar Anthony, un amor eterno, y todavía me están escribiendo la gente, ¿cierto que Mark se va en un retiro espiritual a Cambodia? No, that was our April Fool's joke, one of our April Fool's jokes. Good Monday morning, buenos días, soy Enrique Santos. El Conejo Malo, sonando fuerte, Enrique Santos, 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día, feliz lunes. Bueno, la película que sigue el éxito de 1988 de Eddie Murphy, Coming to America, titulada Coming to America, number 2, o es Coming to America parte 2. Se ha posicionado este fin de semana como, o sea, primer lugar, first place en el ranking de transmisión de Nielsen en Estados Unidos. It was the hype. Esa película me puso a dormir a mí. ¿En serio? Tú la viste, yo la viste, a ti te puso a dormir, Gina, y lo interesante es que esto salió el 4 de marzo, ¿y cuánto fue que recaudó? Pero it was out a month ago, and now is what I mean number one. Estamos hablando de minutos, ¿ok? No de billete, de minutos, es muchísimo. O sea, la gente que estuvo pegada viendo la película, fueron 1,413 mil millones de minutos en visualización del 1 al 7 de marzo para colocarla en la parte superior de la lista y se convierte en el primer número 1 de Amazon Prime Video. Y también, no sé si ustedes han visto esta serie divertidísima que se llama Genie and Georgia. Esta serie ocupó el segundo lugar. Yo sé que Xtreme la ha visto y está súper enganchado con esa serie. Mi hija me puso a ver y luego me entregué ahí full. Es una madre soltera que mata a su ex esposo y luego busca una nueva vida en Massachusetts y ya tú sabes, el pasado siempre pasa todos los días. Y la hija durmiendo con todos los chamacos en la escuela. Ya tú sabes, tío. Es una película de horror, ¿no? No, es una serie. No, 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 no es de horror. Es como de comedia. Es como de comedia. Yo veo los primeros cinco minutos todas las noches. ¿Qué te ha dormido? La posa de mí se pone a ver justo cuando me voy a acostar a dormir. Entonces, like, I hear it and then I just fall asleep. Oh, my God. It's your sleep. It's your sleep therapy. No, he's drunk. That's what it is. Es por la borrachera de Harold. Bueno, a continuación, Tekashi 6-9 este fin de semana repartiendo billete y dice que no está contento con su carrera ni con su vida. ¿Qué está pasando ahí? Gina nos trae los detalles. Y también el baby shower. Todo lo que sucedió en el baby shower de Nati Natasha y de Rafi Pina. A continuación, el guay que ha chisme con Gina Olmos, que es presentado por los abogados Henry Pintaluga. Si necesitas un abogado, puedes visitar bufete.com o puedes llamar al 888-BUFETE-1. Hoy es lunes, 5 de abril. Take a quick break and we'll be right back. Good morning. Escuchas el show, donde todos practican la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. ¿El serve? Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el whack-ass chisme con Gina Olmos. ¡Qué fin de semana, Enrique, por Dios! Los cielos de la ciudad de Miami y por el mar. Y bueno, esto fue una gran fiesta. El anuncio de que Nati Natasha y Rafi Pina van a tener una niña. Bueno, todos estábamos invitados a la fiesta. Yo no sé si tú fuiste en persona, Enrique, o lo viste como otras 200 mil personas solo por el Instagram de Nati. ¡Hermoso! En realidad, yo vi solamente entre las imágenes que logré ver en redes sociales y en los shows de Farándula, estaba Daddy Yankee, en realidad. No había muchos artistas. Había mucha familia que vino de Puerto Rico, de República Dominicana. Y después de que sale este helicóptero, porque fue de un helicóptero de donde lanzaron como que los polvitos, polvitos rosas de todos colores. Y luego con... ¡Qué rico! ¡Qué rico lanzar un polvo de un helicóptero! ¡Wow! ¡Increíble! Sí, bueno, sí, ya lo había visto yo, se había hecho en otras ocasiones, pero la cara de felicidad de Nati saltaba y saltaba y se agarraba la barriga porque de tanto salto yo decía, se va a salir la criatura, Nati, por favor. Muy lindo. Lo que sí me di cuenta es que hubo como 30 patrocinadores, Enrique, porque no sé en cuánto les habrá, si realmente cobran. Me da curiosidad saber si realmente estas personas, la del cake, la de la música, la de los zapatos, la de las flores, bueno, todo, a todo el mundo le dieron las gracias, realmente, si les dieron el servicio de gratis. Bueno, el polvo fue patrocinado por Nicky Jam. Por la canción. Mira. That's funny. ¿Y por qué Gina está tan curiosa? ¿Será que Gina está planificando otro baby shower para ella? No, no hay que ser chuma. Se vio chuma. Bring it back the wedding singer. Hay algo que nos quieres decir, Gina. Ok, ¿por qué se vio chuma? Se vio chuma porque te digo en la mesa, Gina, tú puedes confirmar, tenía el número de teléfono para fiestas, se va a llamar al 786, yo no sé qué cosa, y el Instagram. Come on, si yo, aunque me lo den regalado, se ve, yo no voy, lo acepto, que algo, las decoraciones tengan el número de la compañía. Sí, esto me recuerda, ¿te acuerdas al Sweet Sixteen de la Venenosa? Bueno, ahí están, no la critican a ella porque imagínate. Más o menos de la idea. Al que sí no puedo criticar y le aplaudo de pie es a Tekashi Six Nine. Aplausos de verdad porque estuvo en República Dominicana, sacó los bajos de billete de a 100 dólares y empezó a repartir. Es más, creo que hasta Harold andaba por ahí. Hasta la pitoniza, como que vi ahí entre la gente a la pitoniza. Yo escuché este relajo, el sonido de la gente gritando, y yo pensaba que esa era la llegada de Harold a la República Dominicana. No te cachas, escucha. ¡Ay! 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 Niños, acérquense, y él le entregaba el dinero a los niños y después puso un mensaje en su Instagram, Tekashi, que sabemos que él vive en Nueva York. Fue específicamente a eso, dijo, no soy feliz en estos momentos, estoy tratando de encontrar mi felicidad. Yo sé que Dios es el único que me puede, el que tiene que estar en mi vida primero, antes que nada, y no se confundan, tanto dinero no da la felicidad. Yo quisiera comprobarlo en carne propia, Enrique, que me lo dé a mí. Esa cantidad de billetes para ir a regalar billetes de ASEAN, ¿no? Bueno, esto lo ha hecho él también en México, cuando fue a visitar a su madre, hace un par de años atrás, y parece que esta es la primera vez que llega a la República Dominicana. No, él ha estado en la República Dominicana antes, pero se metió en el campo con la gente. He's been there before, but this time he went to see people, you know, para ver a la gente de los pueblos, y se quedó impresionado, y obviamente está pasando por algo, donde dice que no está contento y que el dinero no compra la felicidad. Let's see what happens there with him. Oye, Gianluca Bacci y su esposa Sharon Fonseca, así es lo que están haciendo dinero en una cuenta de OnlyFans. Hablando de billete, porque si hay alguien que tiene también muchísimo billete, es el millonario Gianluca Bacci, que acaba de anunciar que abrió su OnlyFans, que es esta cuenta en donde tú pagas para ver contenido exclusivo. O tú dirías, porque OnlyFans se supone que se va más como hacia lo porn, hacia lo sexy, hacia lo que enseñas mucho de tu cuerpo. Atrevido, ¿no? Atrevido, y dice uno que van a enseñar, ¿no? Bueno, supuestamente lo que pasa detrás de cámaras en su casa, cómo cocinan, cómo atienden a su bebé, cosas que tal vez no van a compartir más en su Instagram de gratis. Ahora vas a tener que pagar por saber más de su vida privada. Y mucha gente no está contenta con esto, incluyendo muchas actrices de porno, porque dicen, oye, esto se hizo para nosotros encuerarnos aquí, y de repente llegan los influencers estos a hacer cualquier cosa, y le están quitando atención. Y aparte que OnlyFans está dando en la plataforma más prioridad a Gianluca Bacci y a otros influencers. Por ejemplo, la actriz de películas alternativas, Angelina Castro, me escribió ayer, súper molesta, y creo que está planificando algún tipo de boicot o algo a OnlyFans. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, yo quiero escuchar de ella. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Wildcast Chisme. Síganme los buenos, arroba Gina Ulmos. El Wildcast Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego con DJ Xtreme. Son las 6 con 44 minutos en duro 24.9. Número uno para Hits de hoy Xtreme. ¿Qué no tienes en esta mezcla fuego, papi? Oye, me vamos a arrancar con música de We Sing, música también de Mike Towers, got some J Balvin on the way, música también de Bad Bunny. Eso me gusta, Mike G. La llamada número 4 a las 8 con 5, perdón, 6 con 50 minutos. Se gana las entradas. Rapids Water Park, West Palm Beach. It's open again and I know you want to go. So at 6.50 a las 6 con 50 minutos, busco la llamada número 4 al 844. Y es Enrique para regalarte tus cuatro entradas para que lleves la familia entera. Rapids Water Park, West Palm Beach. Good Morning, somos tú noventa y cuatro nueve. Son las 6 con cuarenta y cinco minutos. ¡Feliz lunes! Y me toque fuego, fuego, fuego. Sé que te sientes igual y extrañas cuando... ¡Uf! Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 51 minutos en tú noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. La llamada número 4 right now. Se gana cuatro entradas para que lleves la familia entera. Rapids Water Park, West Palm Beach. 844. Y es Enrique 844-937-3674. Hello, hello. Buenos días. ¿Quién habla? Hello. Hello. Sí, tu nombre. Adrián. Adrián. Tú eres la llamada número 4, Adrián. En Rapids Water Park. Dime, ¿qué es lo que hay ahí? La mayor... There's more of what? ¿Qué es lo que hay ahí? No, gane de agua. 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 Hay mucha agua. Exactamente. Esa es la respuesta que estaba buscando. Felicidades, bro. Te acabas de ganar cuatro entradas familiares para llevar a la familia entera, tus amistades. Whoever you want to Rapids Water Park, West Palm Beach. Disfruta, bro. Gracias, Enrique. Gracias a ti, mi hermano. ¿A qué te dedicas? I don't know. You're a terapeuta. ¿Terapeuta? Mira, te vamos a mandar a Jaro para allá que le hace falta. ¿Se puede hacer algo con él? No. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sorry, Jaro. No tienes remedio, bro. It's okay. Adrián, que tengas feliz lunes. Disfruta Rapids Water Park, West Palm Beach, cultura 249. Aguanta la línea. Good morning. It is now 6.52. Son las 6.52 minutos. Es difícil, ¿no? Regresar al trabajo un lunes después de un fin de semana de Easter. Sí, caray, de verdad que sí. ¿Has had the day off? Yeah. Another one. ¿Cuánta gente estarán llamando enfermo hoy? Es similar a después del día del lunes después del Super Bowl, right? Te digo que hay varias personas con quien yo hablé el viernes y me dijeron, sí, no, no, yo hablo contigo el martes porque long weekend. I'm like, long weekend? What are you talking about? Sí. I was like, you're taking Monday off, I don't get this. ¿Alguna gente? Los niños tienen clases. Right, pero alguna gente dijeron, no, el lunes es feriado, ya, yo lo voy a hacer feriado. Ellos mismos lo decretaron como un día feriado. No hay lluvia en el pronóstico en el día de hoy, va a ser un día muy similar al de ayer, pero esta noche bajo, si estás saliendo de tu casa a esta hora de la mañana, te vas a dar cuenta que hay mucho fresco. La temperatura máxima hoy lunes va a llegar solamente a los 79 grados y esta noche vuelve a bajar a 54 grados tonight. Frente fríoso, disfrútalo, porque no va a durar mucho tiempo. Yeah, yeah, bring your Uggs out and your mittens, your earmuffs. Saludando al riconcito de Santa Bárbara Restaurant, que siempre están en sintonía ahí en el 2050 de las 56 calles del West en Hialeah y Peter Grill, que siempre nos tienen puesto ahí en las 120 calles. Thank you, Peter Grill. Buenos días, Gina. Ya hoy todo el mundo en la Florida 18 Plus se puede vacunar. Así es, así que esperen largas filas. Después de los 18 años ya puedes ir a asistir a que te pongan la vacuna. Y de hecho, Publix tiene citas abiertas para aquellos que quieran recibir la vacuna y Hard Rock Stadium también está administrando vacunas Pfizer, pero el sitio es solo con la cita previa. Mayores de 16 años también podrían vacunarse en el Hard Rock en Miami-Dade siempre y cuando vayan acompañados de sus padres o tutores. Muy importante mencionarlo. 16, 17 años se pueden vacunar, pero tienen que ir con sus padres y los padres tienen que comprobar. Este chamaco es mío, este chamaco es mío. Tienes que nunca se va a lucir como ti, como ti, como tú. Que se parezcan a ti. Right, 6.55, good morning. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes que escuchas Enrique Santos? Enrique Santos es música y entretenimiento. ¡Enrique Santos! Por tú, 94.9. Después de estas canciones se guía. Yeah, yeah. 7.55 minutos, good morning, good Monday morning. 5 de abril, soy Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Y sé que es un día difícil regresar al trabajo y a la escuela después de un fin de semana de Easter. Muy relajado con la familia, pero bueno. We gotta get back to work, everybody. A toda esa gente que está bebiendo demasiado vino. ¿Sabes qué? Eso toma los domingos, ¿no? Yeah. ¿Hay algo que tú le quieras decir a tu hígado? ¡Perdón! No, está bien. Aunque sea, ahora mismo, públicamente, dilo a la radio, pídele perdón a tu hígado. Go ahead. Let us hear you. Hígado, I'm sorry. Es que mi hígado está acostumbrado, Enrique. Al revés, cuando no le doy de tomar, me hace así, me jala los intentinos. Hey, dame, te jala una tripa, te jala una tripa y dice, I'm thirsty, Dad, I'm thirsty. All right, got it, got it, got it. Vámonos con Carla y las noticias del día. Buenos días, Carla. Gracias, Enrique. Buen lunes. En las noticias del día, el hombre que invistió su vehículo contra una barricada cerca del Capitolio estadounidense, matando a un guardia antes de ser abatido por la policía, sufría de delirios, paranoia y tendencias suicidas. Los detectives conjeturan que se trató de un incidente singular, obra de un joven perturbado. Que en paz descanse. El oficial del Capitolio, William Billy Evans, un veterano de 18 años con la policía del Capitolio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el sábado un estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas. Las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas en el condado Manatee. Las hamburguesas de salmón que vende Costco son retiradas por tener pequeñas piezas de metal. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos anunció que las hamburguesas de salmón implicadas están en paquetes de 3 libras y tienen un número de lote GC101431 y una fecha de caducidad de enero 14 de 2023. Hasta el momento no se han registrado lesiones o enfermedades relacionadas con ese retiro. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla. Yo me salvo porque yo no como salmón ni de pilete ni mucho menos en hamburguesa. So ya I have no problem there. Bueno, vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. This is good news. Buena noticia. Señoras y señores, las autoridades de salud de Estados Unidos dieron luz verde a otras dos pruebas de coronavirus que van a poder comprar en la farmacia y hacerlo en su casa. Se espera que esta medida de la FDA expanda considerablemente la disponibilidad de pruebas caseras de bajo costo que muchos expertos han pedido desde los primeros días de la pandemia. Así que la compras, vas a tu casa y en un poco tiempo sabes si tienes o no el virus. Digo, ya era hora. Después de un año, Enrique, un año estamos en esto. Pero bueno, como es algo nuevo y se está estudiando y salen resultados nuevos y nuevos estudios, todos los días aprendemos algo nuevo acerca de este virus que es nuevo para todo el mundo, para el mundo entero. Y lo bueno es que ya todas las cosas apuntan a la normalización, la gente se está vacunando y ya podemos entonces después de eso vernos, abrazarnos de nuevo y sin preocuparnos si Dios quiere. Oye, me llamó la atención un mensaje que recibí por acá en mi WhatsApp, en mi grupo de WhatsApp de una muchacha que está muy molesta con su pareja porque constantemente él la está comparando a ella con su ex. Check it out. Enrique, bueno, te cuento mi situación. Hace poquito conocí un hombre y empecé a salir con él súper enamorada, súper rico. Pero de un tiempo para acá, yo no sé, el tipo está tan raro porque se la pasa hablando de su ex y ella hacía esto y ella lo hacía así. Yo no sé si él intenta como compararme con ella o cómo será. No entiendo el tipo porque siempre está haciendo eso, hablando de ella el tiempo entero. No entiendo yo tampoco. A ver, vamos a ver si podemos ayudarla a ella. Mi novio me compara con su ex y no lo soporto, dice ella. Quiero saber si tú tienes esta situación o si tú has tenido esta situación. Hay alguien escuchando en este momento que te aseguro que tienen esta situación donde su pareja actual lo está comparando con él o con ella con una ex. Pero eso es cosa de mujeres. ¿Qué te pasa? Que esto normalmente lo hacen las mujeres. Yo nunca he visto, bueno, y es primera vez que escucho que un hombre compara a una mujer con su ex. Las mujeres son siempre que están comparando. A ver, tu pareja habla mucho de su ex. 844, yes, Enrique. ¿Qué significa esto cuando tu pareja habla demasiado de su ex o te compara a ti con su ex? 844, yes, Enrique. I'm a text line 23813. Y en el WhatsApp, mensaje de voz, me pueden mandar por aquí en el grupo de WhatsApp, directamente al text line también. De mi teléfono 786-774-27-7. Good morning. Hay gente que le asegura a su pareja, yo no tengo nada que ver con mi ex, ya no quiero saber de él o de ella. Pero entonces, constantemente, estás recordando cosas o te estás comparando. ¿Será que esa persona tiene un tic? ¿Tiene una cosquilla que quiere regresar con esa otra persona? 844, yes, Enrique, 844-937-3674. It's Porfa, The Remix. It's Faye, J. Quiles, Maluma, Nicky Jam y J. Baldwin. Buenos días. Feliz lunes 5 de abril. Te acompaña Enrique Santos. Y gracias por la sintonía. Fue dos veces buscándote, pero no te encontré ninguna. Me imagino ya te, pero no me quieres ni en pintura. Buenos días. Feliz lunes. So it is a holiday. Easter Monday is a holiday in some countries. Si alguna gente tiene el día libre hoy, pero nosotros estamos aquí acompañándote. No hay choice. We're working, baby. We're working, baby. Alegrándote para que comiences bien tu día. Te acompaña Enrique Santos. Estamos en mi Facebook. En mi Facebook Live. Enrique Santos en Facebook. Si estás ahí cerca de tu computadora o en tu teléfono, nos puedes ver, escuchar y también puedes opinar. Buen provecho, Jaro. ¿Es el coffee spiked? No. Seguramente. No, 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 no. Eso nada más va para los viernes. Le he hecho un poco de whisky a el café, pero... Vamos a darle un aplauso a Jaro, que ya después de un año de pandemia y trabajando en su casa, por fin, por fin, este fin de semana se compró una luz. Donde lo podemos ver, una luz que vale la pena, donde se ve lindo. Ya, donde se ve bien su cocina. Jaro, hoy se ve lindo. Gracias. Jaro, hoy se ve radiable. Recibí este mensaje de una de mis seguidoras en mi WhatsApp. Ella dice que está cansada porque su novio actual la está comparando constantemente con su ex. Enrique, bueno, te cuento mi situación. Hace poquito conocí un hombre y empecé a salir con él súper enamorada, súper rico. Pero de un tiempo para acá, yo no sé, el tipo está tan raro porque se la pasa hablando de su ex y ella hacía esto y ella lo hacía así. Yo no sé si él intenta como compararme con ella o cómo será. No entiendo el tipo porque siempre está haciendo eso, hablando de ella el tiempo entero. Bueno, ¿y cómo te parece que yo me puse a buscar, pues, por curiosa, me puse a buscar el IG de esta tipa? Y yo, bueno, déjame ver, pues, cuáles son las maravillas que habla este hombre. Y no, la mujer, pues, pues, nada que hacer. Es súper gordita, no sé, tiene como una nalga triste. Yo no sé. Por eso, yo la bendiga. Pero no, 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 nada que ver. Yo me siento muy entera. Me siento de verdad mucho mejor que esa mujer. Yo no sé entonces qué es lo que quiere este hombre, definitivamente. Yo soy una colombiana súper bien parada, súper mamacita, así bien buena. Y no, es una cubana de... Y toda operada, inyectada, pesteñida. No, 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 no. Definitivamente no hay comparación. No hay comparación porque el tipo está obsesionado con ella. Brujería le debió haber dado. Ya sabe cómo son esas cubanas. No sé, algo le hizo, de verdad. Espérate, la colombiana ahí atacó. Disparó. She opened fire against the Cubans. Oh, yeah. 844, yes, Enrique. Alguien está escribiendo por aquí. Talking about an ex is a sign that he or she is not over him or her. Cuando una persona habla de su ex es que todavía no ha superado esa relación y quizás quiere con esa o quiere regresar con esa persona. Bueno, quiero saber si a ti te pasa esto. Tu pareja habla mucho de tu ex. 844, yes, Enrique. Gina, ¿alguna vez has tenido algún hombre que ha hablado constantemente de su ex? ¿Tú soportarías eso? En lo absoluto, no. El tipo no tiene, tiene falta de, de, de tacto y de, y de testículos. Porque cómo va a andar con alguien, Enrique, en serio, cómo va a andar con alguien hablando de su ex, comparándola. Quiere decir que a la chica con la que está ahora no la quiere. Y una vez más comprobamos que el look, la colombiana, sí puede estar bien, mamacita. Pero cuando algo te gusta y te llama y te jala de otra mujer, no tiene que estar Miss Universo. Te gusta esa personalidad, te atrae algo, a lo mejor es mejor en la cama a la otra. No sé. Y, ok, un buen, muy buen punto. Algo está haciendo esta que, que él no le gusta o extraña a él de la otra. La otra. 844, yes, Enrique, o la extraña completa. Ahí está, eh, Pedro, que se comunica desde Minnesota. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Enrique. Saludos para usted y para todo su equipo. Enrique, yo pienso que ese hombre, eh, no ha olvidado a esa mujer nunca. Él sigue enamorado de ese pasado. El pasado no se, no se compara con el presente. ¿Entiendes? No, 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 no es correcto. ¿Y alguna vez tú has tenido alguna mujer con que tú has estado saliendo que empezó a mencionar al, al ex de ella? A mí no me ha sucedido, Enrique, pero honestamente, eh, yo pienso que los dos están mal. Porque él está comparando un pasado con un presente. Ajá. Que no es justo para ella. Y ella está mencionando, eh, se está fijando mucho en nacionalidades. Sí. Eso es muy malo. Pero usted no debe, usted no debe decir la cubana, la cubana, la cubana. No es porque yo sea cubano, porque la madre de mis hijos es de México. Pero, ah, cuando uno se corta el pellejo, todo, eh, la nacionalidad y el color que sea, lo que sale es del mismo color. Yo lo que escucho aquí es que ella está como herida, right? Y está, está molesta y quizás está un poco celosa. Gina se le escucha a ella en la voz y por eso ella la dispara, que si tiene el pelo pintado, que si es una cubana, esta, pero no, o sea, está herida, está herida. Él no está para ella. En otras palabras, él no está enamorado de esa colombiana por más mamita que esté. Hablando de eso, ahí va a pasar, eso siempre va a pasar cuando tú eres el rebound, cuando tú eras la persona, no, en serio, porque es así. Porque hay veces que la persona termina una relación por cualquier cosa de la vida, pero no todavía emocionalmente. No, no han superado esa, right. O no, no, no han cortado emocionalmente, no han superado eso, esa última relación. Entonces, por eso, entran una relación demasiado rápido, como dice Harold, on the rebound, y what happens? Somebody ends up suffering there. Yeah, pero es preferible que te comparen o no comparen, aunque es feo, con tu, con la ex. No. Que, que mi mamá me hace esto, que mi mamá me hace esto. Y hay otro escenario. Eso puede ser hasta otro tema. Tema light, tema light, tema light. O tema heavy duty. Dime, Gina. El otro escenario podría ser, que ese sí me ha tocado, que hablan pestes de la ex. Eso también es una luz roja. Uh, ¿qué te indica eso? Que el, que el, que el tipo es un poco hombre. O sea, tú no puedes llegar a, entrar a otra relación diciendo, ay, no es que la otra era una cochina, era una esto, era una lo otro. Tache, o sea, ahí ya descalificado de verdad, porque. A ver. Ni para bien ni para mal. Hablar de la ex. Anónima está en línea, está muy molesta con el comentario que hizo la colombiana acerca de las cubanas. Adelante, Anónima, te escuchamos. Debería decir su nombre. Muy buenos días, Enrique. Buenos días. Bueno, felicidades para todos. Primera vez que me logro conectar con ustedes. Bienvenida, bienvenida a la fiesta. Happy Easter Monday. Gracias. Mi comentario para la colombiana. Yo soy cubana, me molestó un poquito, porque las colombianas como que nos tienen esa de pica pica con nosotras. Pausa un momentico, vamos a escucharlo para aquellos que no escucharon el comentario de ella, así estás calentica y le disparas inmediatamente después, de nuevo. Esto fue lo que dijo ella. Nada que ver, yo me siento muy entera, me siento de verdad mucho mejor que esa mujer. Yo no sé entonces qué es lo que quiere este hombre, definitivamente. Yo soy una colombiana súper bien parada, súper mamacita, así bien buena. Y no, es una cubana de... Y toda operada, inyectada, perteñida. No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación, porque el tipo está obsesionado con ella, brujería, le debió haber dado... ¿Usted sabe cómo salen esas cubanas? No sé, algo le hizo. De verdad. De la cubana Sacembo, dale cubanita, dispara. El problema de las colombianas es que ellas se hacen, pero no tienen lo que tenemos nosotras por dentro, la sangre caliente. Ellas son muy clásicas. Y la brujería que le echó a la cubanita esa, se le echó con lo que ustedes saben seguro. Él la compara con su esposa, porque estaba huevita, pero se lo sacudía. Es lo que yo digo. No es el envase, es la forma en que se bate. Todas las mujeres son iguales de cualquier país. La colombiana es una plástica que seguro no le hace nada en la casa, no le hace lo que le hace. Ay, ay, ay. Y por eso la compara. Tómalo tuyo. Ok, pero estás hablando de esta colombiana en particular, no estás generalizando hablando de todas las colombianas. No, de ella, de ella. De ella, de ella en particular, de ella. A mí todas las mujeres son igualitas en todas las partes. Un aplauso, es verdad, es verdad, caramba, es verdad, es verdad, caramba. Ok, bueno, arriba. Gracias por llamar, cubanita. Gracias, que tengan buen día. Igualmente, tu pareja habla mucho de su ex. ¿Qué significa eso? 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Y a continuación me voy a chequear los mensajes aquí de WhatsApp. El teléfono está calentísimo. Está súper caliente. ¿Qué nota más rica? Un lunes Easter Monday, como se dice. No sabía, yo aprendí esto. Hoy acabo de aprender que hoy se llama Easter Monday y que hay mucha gente, algunos países que lo consideran feriado. Hay gente que están hoy durmiendo todo lo que tomaron este fin de semana. Manuel Turizo. Rauw Alejandro. Mike Towers. Buenas tardes, soy Enrique Santos. Dice Jaro, I should have had the holiday off. Jaro tiene una clase de nota. Escucha como nos conocimos. All right, good morning. Está caliente la cosa. Buenos días, si nos acaba de sintonizar. Tenemos por acá un oyente que en WhatsApp dice que está molesta, está molesta con este tipo, con que ella está saliendo porque el tipo constantemente la está comparando a ella con su con su ex y ella no soporta esto. She can't stand it anymore. Enrique, bueno, te cuento mi situación. Hace poquito conocí un hombre y empecé a salir con él súper enamorada, súper rico, pero de un tiempo para acá, yo no sé, el tipo está tan raro porque se la pasa hablando de su ex y ella hacía esto y ella lo hacía así. Ok, ella no soporta esto, pero entonces lo que encendió aquí las líneas también es que ella comparó, dice que ella se puso de curiosa, la investigó la ex en el Instagram y descubrió que es una cubana y dijo esto de ella. Nada que ver, yo me siento muy entera, me siento de verdad mucho mejor que esa mujer. Yo no sé entonces qué es lo que quiere este hombre, definitivamente. Yo soy una colombiana súper bien, súper bien parada, súper mamacita, así bien buena y no, es una de toda operada, inyectada, pequeñida. No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación porque el tipo está obsesionado, pone ya brujería, debió haber dado. Ya sabe cómo salen esas cubanas, no sé, algo le hizo, de verdad. 844, yes, Enrique, mucha gente en línea, ahí está Luli, buenos días, Luli. Cubanas Assemble. Cubanas Assemble. Good morning, Luli, how are you? Sí, mira, primero que nada no debemos destruir, todos somos latinos. Mi nuera es cubana, que diga, es colombiana, nosotros somos cubanos, mi hijo es americano porque nació en este país y no deberíamos decir eso porque tanto las cubanas como las colombianas como las venezolanas todas nos ponemos botex, nos ponemos kilos y tratamos de elaborarnos como mujeres. Y todas son brujas. Pero espérate, eso es una inyección nueva, ¿cómo se llama el botex? Gina, ¿cómo es que se llama? Se llama botox. Botox. Te entendimos, Luli, lo que te estamos pastillando. No, usted ve que no lo ha usado, o sea, que ella está al natural. Uno que sabe. Pero mira, yo tengo 62 años, yo bebé 42 libras. Y ando con un hombre de 50, yo lo he dejado tres veces, un hombre a todas, en todos los aspectos, lo que no ha tenido uno de 65 años. ¿Y por qué lo has dejado tres veces? Porque no me parece que una relación que yo le dé a un hombre 12 años, funcione. Para él sí. Pero sigues regresando con él, lo has dejado tres veces. Sí, porque ayer los viejos me han salido malos. Los viejos te han salido, ok, ok, ok. Pero uno más joven. El de 50 le funciona. Entonces, todas las mujeres vamos a hacer cualquier cosa. O sea, los hombres están haciendo cirugía, no deberíamos tirar ambas de esto, porque la brujería existe en Colombia. Y si la brujería sería, si existe de verdad, yo sería la mujer de Sean Connery. De Maluma, de Maluma fue. De Chayán. Qué fuerte. Vamos a dar claro, si la brujería funcionaría así de esa manera, la vecina mía estuviese así con... ¿Con quién? Con Maluma, vaya. Con Chayán. Si cualquiera estuviera con un tipo rico, buenote, sabrosote, que no le faltara nada. Exactamente. Pero vamos a hablar, claro, Luli, si tú, entre tú y yo, el viejo tuyo no está escuchando ahora mismo. Si pudieses cambiar ese viejo por uno más jovencito, un modelo brand new, ¿quién sería? Dame un nombre ahora mismo. Datele, como si pudieses hacer magia ahora mismo. George Clooney. Pero Clooney está muy viejo. No te tiene malo viejo, más jovencito. No te gusta ella. Carne fresca, mija, carne fresca. Bueno, Chayán. No, pero Chayán está bien. No, pero Luli. Alguien que sea que no esté en la edad del Botox. O del Botex, como tú le dices. Alguien que no esté en la edad del Botox. Pues no sé quién, viejo jovencito. Carne fresca. Harold, Harold, Julio. No, no. Julio, un arotipopio. Julio. Luisoto. Te hace falta un tipo que sea escandaloso y que le ponga sazón a tu vida. Te cash y seis nueve. Ay, qué diablo. Ay, Dios. Tiene billete. Tiene billete, Julio. Acuérdate. A alguien que tenga billete. Bueno, imagina tú y yo. Sería que conozco tantos muertos de hambre que... Oh, Dios mío. It's so funny. Ven acá, Julio. ¿Y cómo tienes crédito tú? Mercedes Benz. Y entonces todo el mundo me mira. Y cuando salen afuera que ven el Mercedes Benz, les da un amor por mí que es increíble. Oh. Se le dieron una pasión cuando ven el Mercedes Benz. Tiene buen crédito porque maneja un Mercedes bien, dice ella. Mercedes bien. Ven. Mercedes bien. Ven. Luli, que tengas buen día. Gracias por llamar, ¿ok? Disfruta ahí tu Mercedes y sigue tirando pinta por ahí. Ok. Te recomiendo un joven, un Tekashi 6-9 con tatuaje y dientes de oro y que tenga billete. Seguro. Ahí está Francis. Buenos días, Francis. ¿Aló? Aló, Francis. Good morning. Aló. ¿Tu pareja habla mucho de su ex? Buenos días a todo el colectivo. Primeramente, estoy hace rato tratando de comunicar con ustedes. Bien difícil. Oye, bienvenida. Mi pareja, yo llevo ya 25 años de matrimonio. Sí. Y eso fue Borrón y Cuenta Nueva. Una página diferente. Pero quiero decirle algo a esta colombiana, que yo soy cubana, por supuesto. Vaya. Y que se ha expresado muy mal. Suelta. No importa de qué nacionalidad seamos. ¡Claro que sí! Que lo sabemos mover bien. Y no hay necesidad de brujería, porque la brujería existe en muchos países. En Colombia se practica bastante. Pero nosotros especialmente, las cubanas, no necesitamos hacer amarre ni ningún tipo de chizo. Porque tenemos una cosa que tenemos abajo. ¡Ay! Se llama fruta bomba. La fruta bomba. La fruta bomba. Sabe exprimir bien el platanito. ¡A la base a Dios! ¡Que viva la fruta bomba! ¡Qué escándalo! ¡Vámonos a los mensajes de WhatsApp! ¡De WhatsApp! ¡De WhatsApp! ¡La fruta bomba! ¡Que brille muy bien el platanito! ¡Ay, Dios! ¡Oye, Enrique! ¡Pick up the phone! Enrique, buenos días. Hermano, yo creo que ese man no ha podido superar que la exnovia lo dejó. Eso es todo. Tiene una tusa. Si me compara la primera vez nada más, ya le digo, vuelve con tu ex, olvídalo. Se fue y next. A mí nunca me han comparado y desde el momento que lo haga lo mando a Frey Tusa, como dicen en mi país. No siempre comparaba a mi ex de ahora con mi ex del pasado, pero sí lo comparaba cuando habían temas que habían que discutir, la forma en la que él reaccionaba, para mí era muy inmadura en comparación a como pasaba con mi otro ex. Yo siempre le decía no, porque con mi ex no pasaba esto, éramos muy conversadores, siempre había comunicación, pero contigo las cosas no se pueden hacer y siempre lo comparaba en ese punto. Depende. Yo creo que cada persona es única, puede tener similitudes, pero si una relación terminó, uno no va a empezar una nueva con alguien parecido, sino que con alguien lo más diferente posible. Sigo opinando en el WhatsApp, 786-774-27-PAR-DE-7, puedes llamar también al estudio, 844-YES-ENRIQUE, la canción perfecta para esta Tusa de Karol G. Tu pareja habla mucho de su ex. Esto está ocurriendo en tu relación. ¿Terminarías tú una relación actual por este motivo? ¿Has terminado tú una relación debido a este problema? 844-YES-ENRIQUE, GOOD MORNING, son las 7 con 35 minutos, HAPPY MONDAY, EASTER MONDAY. ¡Feliz lunes! 844-YES-ENRIQUE, GOOD MORNING, HAPPY MONDAY, EASTER MONDAY. 844-YES-ENRIQUE, en el Instagram y también en el Facebook, Enrique Santos. En mi text line, 23813-23813. Y por supuesto, leyendo y escuchando los mensajes que me están dejando por aquí en mi teléfono celular, en el WhatsApp, en los voice notes, 786-774-27-PAR-DE-7. Vámonos con los deportes a cargo de Carla. ¡Carla! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Buenos días! ¡Wow! ¡El que tuvo un inicio destacado en la MLB fue el japonés Shoseo Tani, y Showtime, que juega como pitcher y bateador con los angelinos de Los Ángeles, lanzó un pelotón a 101 millas por hora en la primera entrada. Luego pegó Honron haciendo volar la pelota a 115 millas por hora. Sin embargo, su noche terminó muy pronto. Tras una jugada en la que sufrió un golpe en el tobillo izquierdo durante el quinto inning, se ha confirmado que está bien. También vencieron a los White Sox, 7 a 4 carreras. Dominante Urias lanza 7 entradas en blanco, se llevan la victoria a los Dodgers de Los Ángeles, 4 a 2 ante Colorado. Los Astros barrieron 9 a 2 a Oakland. Miami Marlins no lograron ganar ni un partido de los 3. Ayer cayeron otra vez 2 a 7 ante Tampa Bay. Partido de hoy entre Nationals y Braves es aplazado por COVID. De acuerdo al ajuste, se hará mañana. En la NBA, dos días después de ser aplastados por 53 puntos de diferencia por Toronto, Stephen Curry regresó a los Golden State Warriors y ni así lograron ganarle a los Atlanta Hawks. Ese juego terminó 117 a 111. En el duelo de Los Ángeles, los Clippers derrotaron 104-86 el domingo a unos Lakers, huerfanitos de sus estrellas LeBron James y Anthony Davis. Los Nets cayeron 115-107 ante los Chicago Bulls y Miami Heat le ganó 115 a 101 a Cleveland. I love that. Let's go Heat. Gracias, Carla. Vámonos con la mezcla a fuego a cargo de DJ Extreme on a beautiful and nice and cool Monday morning. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla a fuego. Fuego con DJ Extreme. A las 7 con 40 minutos en tu 94-9, número uno para Hits de hoy. ¿Quieres ver a Mark Anthony en su concierto virtual? ¡Claro que sí! Bueno, la llamada número 4 right now gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony. Sábado 17 de abril, 844-Yes Enrique, 844-93736-74. Buena suerte, Extreme. ¿Qué nos tienes en esta mezcla a fuego? I just want to correct you. You said it wrong. ¿Qué dijiste mal? Es Marantony. 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 Oye, música, música right now de J Balvin, Chencho, Ozuna, música también de Daddy Yankee en la casa de Becky G, Nati, Natasha on the way, baby. La mezcla a fuego con DJ Extreme en el show de Enrique Santos por tu 94-9, número uno para Hits de hoy. Wow, super wow. ¿Te gusta? Wow, es nice. Sí. Me encanta tu programa. Thank you, baby. It's nice. It's very nice. Me pide más. Yo, Miami, I'm 305, Alexana, aquí para recibirle. Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. 7 con 46 minutos. Estoy buscando ahora mismo la llamada número 4 al 844. Yes, Enrique, 844-937-3674. Te quiero regalar tu acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Marantony. Sábado 17 de abril. Ya se acerca la fecha. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Cookie. Cookie. ¿Cómo tú estás, Cookie? Muy bien. Dime, Cookie, ¿qué clase de cookie le gusta a Marc Anthony? Si me respondes correctamente, te voy a regalar el acceso al concierto virtual de Marc Anthony. ¿Qué clase de cookie? La Chips Ahoy. ¿Lo cuál? Yo, la Chips Ahoy. Chips Ahoy. Chips Ahoy. Everyone loves Chips Ahoy. Yes, of course. Good answer. Oh, my God. I can't believe it. I can't believe it. ¡Felicidades, Cookie! Gracias. Gracias a ti por escuchar. Tú noventa y cuatro nueve desde la comodidad de tu casa. Vas a poder ver el concierto virtual de Marc Anthony. Are you happy, Cookie? Are you happy? Yes. Yes. Qué rico. Disfrútalo. Hasta nerviosa estoy. ¿Estás hasta nerviosa? No te vas a tener nerviosos. Tírate, tírate foto, tírate foto frente a tu televisor cuando lo estés viendo ahí, me lo envías ahí con el hashtag Enrique Santos, con la, con, con, tú te... Ya me han dicho muchas mujeres que se van, they're gonna dress out like they're going to a Marc Camp concert, se van a poner tacones y todo. Oh, yeah. I've heard this. I've heard this. Gala. Yeah, yeah, yeah. They're gonna, they're gonna, they're gonna dress it up. Ay, qué lindo. Oye, me disfruta, ¿lo, okay? Gracias, mi cielo. Igualmente, muñeca. ¿Qué hago ahora? Besito para ti. Aguanta ahí un momentico. Tienes que ir, ahora te voy a la dirección de la casa de Marc, tienes que ir en persona a ir a recogerlo. Le tocas en la puerta. Oh, yeah. No, Aguanta, no digas. O sea, okay. I'm kidding, I'm kidding. Los boletos están a la venta en MarcAnthonyOnline.com, MarcAnthonyOnline.com, te lo puedes ganar conmigo todos los días a las 7 con 40 y 8 con 40 minutos, aquí mismo en tu 94, 9, número uno para HEDS de hoy. Son las 7 con 48 minutos. Si estás saliendo de tu casa a esta hora, te darás cuenta que está fresca la temperatura. Hoy vamos a alcanzar solamente los 79 grados y esta noche vuelve a bajar. Un frente frío, disfrútalo porque tonight is going down to 54 degrees. Esta noche va a bajar, Gina, a 54 grados. Increíble que estemos de verdad en el mes de abril y tengamos estas temperaturas, pero bueno, en esas estamos. Dicen que febrero loco, marzo otro poco y abril, no sé ya, abril está más loco que nada. There you go. Extreme, salúdame a tus munchkins por ahí que vi los besitos corriendo por ahí. Dile que te digo, Enrique. Yeah, they're getting ready to go to school. That's awesome. And well, a lot of kids are getting ready to get vaccinated today and a lot of younger people, porque ya en el estado de la Florida, a partir de hoy, ya todo el mundo en el estado de la Florida, que sea adulto, 18 años o más, ya se pueden vacunar, Gina. Pero incluso en algunos lugares como el estadio Hard Rock de Miami-Dade podrían vacunarse los mayores de 16 años, siempre y cuando estén acompañados por sus padres o tutores. Sabemos que los de los de 18 años solo necesitarían alguna identificación, ¿verdad? Si es que ya tienen su cita en algunos lugares, nada más se trata de presentarse en otros lugares y tienen que hacer cita para la vacuna. Tienes que comprobar también que esos niños, si son 16 o 17 años, que son tuyos. Tienes que llevar prueba de que son tuyos. Se parece a mí. No es suficiente con que se parezca, tienes que llevar prueba de que son tuyos. Pero ya, todo el mundo en el estado de la Florida, 18 años en adelante, se puede vacunar a partir de hoy, lunes 5 de abril. Muy buena noticia. Son las 7 con 50 minutos. Tomamos una breve pausa y ya regresamos con más Good Morning. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tu, 94.9 Buenos días, feliz lunes. 5 de abril te saluda Enrique Santos. 8 o 5, 8, 5 minutos. El show de Enrique Santos con 15 ocasiones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Good Morning. Feliz lunes para aquellos que están trabajando. Alguna gente lo tienen libre. Hoy es Easter Monday, le dicen. En algunos países es considerado un día feriado, pero nosotros estamos pinchando, trabajando. I love this país. Pero felices. Right? We're happy. Contento de estar aquí acompañándote y que tú estés en sintonía con nosotros esta mañana. Feliz lunes. Vámonos con la noticia del día. Gracias Enrique. Buen lunes. En las noticias del día, el hombre que invistió su vehículo contra una barricada cerca del Capitolio estadounidense, matando a un guardia antes de ser abatido por la policía, sufría de delirios, paranoia y tendencias suicidas. Los detectives conjeturan que se trató de un incidente singular, obra de un joven perturbado. Que en paz descanse. El oficial del Capitolio, William Billy Evans, un veterano de 18 años con la policía del Capitolio. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el sábado un estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas. Las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas en el condado manatí. Las hamburguesas de salmón que vende Costco son retiradas por tener pequeñas piezas de metal. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos anunció que las hamburguesas de salmón implicadas están en paquetes de 3 libras y tienen un número de lote GC101431 y una fecha de caducidad de enero 14 de 2023. Hasta el momento no se han registrado lesiones o enfermedades relacionadas con ese retiro. Esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias Carla y la puedes seguir en el Instagram, Carla al aire, en el IG, Carla al aire. Me llegó un mensaje de texto aquí en la línea de texto 238113 en relación a lo que dijo Julio esta mañana más temprano que dice que el pescado estaba más caro este fin de semana que algunos supermercados y carnicerías estaban cobrando más por el pescado. Aprovechándose los cristianos. Ahí dio. Dicen por aquí, Julio's being dramatic on los camarones. Depends where you shop and which camarones you get. Si llegas tarde a comprar, la gente se lleva lo más barato. Even Walmart, that is cheap, has $15 a bag of shrimp and fish. All the markets are expensive on fish. So that's why I go to BJ's or Costco. Yeah, dear, whoever you wrote this, los camarones en cualquier supermercado de que tú estás hablando, son frozen. They're frozen. Come on, man. I want some fresh fish. Julio compras. Shrimp. Julio compras. ¿Dónde compras? ¿En Whole Foods? ¿En dónde? En lo más caro de la ciudad. Yo no compro en Whole Foods. Yo compro. El pescador aquí es Harold. Harold, ¿están cobrando más por el pescado y por el camarón durante Semana Santa? No. Ellos no están haciendo eso. La carne y el pescado siguen costando lo mismo. No, no. ¿Cómo vas a decirme? Bueno, seguimos investigando. Si hay alguien que sabe acerca de esto, nos avisan. Yo fui a tres supermercados, por favor. 844-937-3674. Se cortó, Harold, lo que dijiste. No, no. Digo yo que, Julio, te voy a mandar a cupan para que te ahorre dos pesos, ¿ok? Oh, Dios mío. Están ahorrando dos pesos, bro. Cupones para comprar camarones congelados. No. Ok, vamos con la buena noticia de la hora, cargo de Gina Ulmos. Ay, rico, 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 rico. ¿Qué es? Ay, rico, rico. Rico, 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 rico. Los camarones en el día de hoy están a dos por siete dólares la bolsa, Julio. No, I'm just kidding. Camarones bogos, dos por veinte, noventa y nueve. Atención, shoppers. Atención, ¿cómo sería el anuncio en el Walmart, Gina, para los camarones? Atención, en el supermercado, los tres cochinitos, tenemos tres bolsas por tres libras de camarones del río Okeechobee. Llévelos, llévelos. ¿Cómo sería el lago Okeechobee? Ahora, ¿cómo sería el inglés, Gina, en inglés, ese anuncio en inglés? Atención, shoppers. If you want to buy shrimp, we have for the three dollar. I don't want to buy shrimp. Oye, aunque sea, y gracias a Dios, esos camarones no se están explotando como están explotando las croquetas en Cuba. Las croquetas le están diciendo que bajen el aceite, lo están cocinando muy, muy, muy caliente y they're not falling out. Tienen que dejar que se descongelen porque lo están tirando en las croquetas y están explotando y han quemado muchos cubanos en la isla en las últimas semanas. Ahora, vámonos con la buena noticia de la hora. Aquí en los United States ya se está vacunando 18 plus, todo el mundo, Gina. Así que prepárense porque los viajes ya los pueden empezar a planear. Según la CDC, esto pues te va a permitir empezar a subirte a un avión con mucho más facilidad. La verdad es que yo creo que nadie, nadie dejó de viajar. Si te daban ganas, te subías a un avión libremente. Lo que pasa es que ahora va a haber mucho menos probabilidades de que te infectes o que te contagies de COVID. Buena noticia. Muy buena noticia. Ok, en el WhatsApp se comunicó un oyente conmigo que dice que tiene este problema. Su pareja habla demasiado de su ex, su novio, y la compara constantemente y ella está muy molesta con esto. Enrique, bueno, te cuento mi situación. Hace poquito conocí un hombre y empecé a salir con él súper enamorada, súper rico. Pero de un tiempo para acá, yo no sé, el tipo está tan raro porque se la pasa hablando de su ex y ella hacía esto y ella lo hacía así. Yo no sé si él intenta como compararme con ella o cómo será. No entiendo el tipo porque siempre está haciendo eso, hablando de ella el tiempo entero. Y lo que le molestó a muchas cubanas que han llamado esta mañana que ella dice que investigó en el Instagram y se dio cuenta que la ex es una cubana y que según ella le hizo brujería al tipo. Yo soy una colombiana súper bien parada, súper mamacita así bien buena. Y no, es una cubana de p*** y toda operada, inyectada, p***, teñida. No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación porque el tipo está obsesionado con ella. Brujería le debió haber dado. Ya sabe cómo son esas cubanas. No sé, algo le hizo, de verdad. Ay Dios, 844 y es Enrique, cubana, se asembo. Y quiero saber si tu pareja habla mucho de tu ex y si tú terminarías tu relación actual por este motivo. O sea, has terminado una relación porque tu pareja o él o ella hablaba constantemente con su ex o te comparaba con él o con ella. 844, yes Enrique. Ellas son muy clásicas y la brujería que le echó a la cubanita esa se le echó con lo que ustedes saben seguro. Candela. ¿Qué tenemos, Xtreme? Oye, música de Maluma Right Now. Entonces se llama HP, perfecta canción para ese o esa persona que te sigue comparando con su ex. Mira, aquí en el text line 23813 dice que la colombiana es tremenda HP por haber hablado así de las cubanas. Pero no está generalizando. Ella lo que está herida está hablando de esta cubana en particular, la ex de su pareja actual. No, wait a minute, wait a minute, wait a minute. ¿Qué dice? Ella dijo, tú sabes cómo son las cubanas. She said something like that. Alguna or something like that. Vamos a tener que escucharla de nuevo a ver qué fue lo que dijo exactamente. Y cómo es que tú lo interpretas, ¿ok? No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación porque el tipo está obsesionado con ella, brujería le dio haber dado. Ya sabes cómo son esas cubanas. No sé, algo le hizo, de verdad. You're right, Xtreme. She did generalize. Enrique, bueno, te cuento mi situación. Hace poquito conocí un hombre y empecé a salir con él súper enamorada, súper rico. Pero de un tiempo para acá, yo no sé, el tipo está tan raro porque se la pasa hablando de su ex y ella hacía esto y ella lo hacía así. Yo no sé si él intenta como compararme con ella o cómo será. No, no entiendo el tipo porque siempre está haciendo eso, hablando de ella el tiempo entero. Bueno, ¿y cómo te parece que yo me puse a buscar, pues, por curiosa, me puse a buscar el IG de esta tipa? Y yo, bueno, déjame ver, pues, cuáles son las maravillas que habla este hombre. Y no, la mujer, pues, pues, nada que hacer, es súper gordita, no sé, tiene como una nalga triste. Yo no sé, pobrecita, Dios la bendiga, pero no, no, no. Nada que ver, yo me siento muy entera, me siento de verdad mucho mejor que esa mujer. Yo no sé, entonces, ¿qué es lo que quiere este hombre definitivamente? Esta es una colombiana, obviamente, que está muy molesta, dice que este novio de ella la compara constantemente con su ex y ella no soporta esto. Ahora, el twist de esta cuestión y lo que tiene muchas, especialmente las mujeres cubanas y amadas esta mañana y muy molesta, es que ella dice que ella investigó el IG de la ex y es una mujer cubana y aquí la colombiana dijo lo siguiente. Yo soy una colombiana súper bien parada, súper mamacita, así bien buena. Y no, es una cubana de p*** y toda operada, inyectada, p***, teñida. No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación porque el tipo está obsesionado con ella, brujería le debió haber dado. Ya sabes cómo están esas cubanas. No sé, algo le hizo, de verdad. Ah, pero ¿qué le dolió más a la cubana, Enrique? No, la cubana se mueve la naga triste o que son brujas. Sí, no sé cuál de las dos cosas le molestó más a ella, pero aquí en mi IG Live, Enrique Santos, están diciendo, dice colombiana para los secos, le están diciendo a ella. La cubana se mueve más rico, te lo aseguro. Lo que quiero, quiero tener cuidado y no quiero sonar que estamos generalizando, nosotros no, que ella está generalizando, aunque al final aquí Extreme se dio cuenta, sí, que ella habló en general de la cubana, no específicamente de esta cubana, la ex. No, 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 definitivamente no hay comparación, no hay comparación porque el tipo está obsesionado con ella, brujería le debió haber dado. Ya sabes cómo están esas cubanas. No sé, algo le hizo, de verdad. 8, 4, 4, 4, yes, Enrique, 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74, dime, Julio. Que llamen, bueno, me da pena, pero sí, llamen todas las cubanas, colombianas, todas las mujeres que este fin de semana estuvieran en la iglesia ocupando esa silla que otros cristianos normalmente ocupan cada domingo. ¡Llamen, llamen, llamen! ¡Y suelten, suelten! ¡Llamen, llamen, llamen, llamen! Oye, Jonathan dice por aquí en el IG, dice, las cubanas son tremendas lavadoras. ¿Qué es eso? Las panameñas son una delicia, dice por aquí Luigi, ok. Yo creo que honestamente, Enrique, Enrique y yo, perdón Gina, yo creo que honestamente esto se resuelve haciendo, o sea, lo que hacía Don Miguel durante la pandemia. O sea, vamos a tener que hacer en el IG Live tú y yo que se conecten y vamos a ver el meneo de cada una y entonces ahí, ¿verdad, Julio? Así resolvemos. Bueno, vayan calentando y vean ahí si hay alguna colombiana, alguna cubana, que váyanse preparando y cuando vayamos a break ahorita enciendo aquí, estoy en el Instagram Live, me quedo aquí con ustedes y vamos a ver si quién lo menea mejor. Ponemos una colombiana y una cubana. ¡Holy Monday! ¿Y tú vas a hacer eso? Gracias por recordármelo, Gina, que hoy es lunes de Easter Monday, que le dicen, sí. Caballero, los carniceros no se lo importaron si el precio del camarón estaba alto, eso significa que hoy van a Enrique a encender el Instagram Live y va a haber meneo. Fíjate de eso. Estamos haciendo un open recruitment aquí, una cubana y una colombiana, que lo sepan menear en mi Instagram, conéctense ahora y prepárense, que queremos ver esa carne menearse. El viernes no se podía comer carne porque fue viernes santo, ya hoy lunes sí se puede comer carne. Quiero saber si tu pareja habla mucho de su ex. Quiero saber si tú terminarías una relación o si tú terminaste en una relación debido a que tu pareja actual habla constantemente de su ex. 844, yes, Enrique, ¿quién tenemos ahí, Julio? Jacqueline. Buenos días, Jackie. Jackie. Lindo comentario. Y eso que era cubana. Ya tú sabes. María. María, buenos días. Aló. Adelante, María, te escuchamos. Buenas. Buenos días. Buenas, mi amor, soy cubana. Caya. Y quiero opinar no por las cubanas, sino por las mujeres generalmente. No me gusta cuando hablo de ella. No por las cubanas, sino como mujer. Se expresó. No creo que si algo, si él habla constantemente de su ex, algo está haciendo mal ella. Y algo hacía bien su ex. Sí. No es porque sea cubana. Yo he visto a cubana que la han dejado por colombiana, por nicaragüenza, por todas, en fin. Somos mujeres. Y todas las mujeres son bellas. Bellas, caramba. Ella lo que está es herida, ¿verdad? Se escucha en su boca, está herida, está molesta. Ah, sí. Puede ser, aunque sea bonita, aunque sea fea, aunque sea flaca, gorda. Todas somos mujeres. Algo está haciendo bien su ex que no hizo ella. Fue muy linda que ella se considere. No me gustó como se expresó sobre la mujer. A ninguno de nosotros no nos gustó. Gracias por tu opinión y por llamar esta mañana. Ahora, si un hombre con que tú estás en una relación te compara a ti con una ex de él, ¿tú continuarías en esa relación o frenarías eso? ¿Qué eso indica qué en una relación cuando un hombre te está comparando a ti? Si yo frenaría eso, yo frenaría porque algo estoy haciendo mal que la otra hacía mejor. Y a lo mejor él siente algo todavía por la otra. Claro. Algo estaba mal, me siento, hablamos, conversamos y vemos. Es lo más lógico. Gina, gracias por llamar al corazón. Dime, Gina. Muchas veces iniciamos relaciones muy temprano entre una y la otra. O sea, terminas un viernes y el miércoles ya andas con otra persona. Y eso es a lo que nos arriesgamos, a que la otra persona todavía está enganchado, todavía está con el corazón partido y nos va a hablar de lo que le duele. Y ahí es donde se confunde la cosa. Es lo que dijo Harold, que la gente que está en el rebound, o sea, ellos no se han dado el tiempo necesario para ellos mismos sanar o superar esa relación, mejor dicho. De repente entran inmediatamente a otra relación. Le están haciendo quizás un daño a ellos mismos y a la persona con quien se están empatando de nuevo. ¿Verdad, Harold? Tú tienes que darle por lo menos seis meses, Enrique. Por lo menos seis, siete meses ahí para que la persona ya se acostumbre a estar solo. Y cuando inicia una relación otra vez, ella no está pensando en la anterior, le está pensando en el tiempo que duró solo. You're reading Relationship for Dummies or something? You should write a book, Harold. Oh, it makes sense, makes sense. This dummy makes sense. Hold on. Relationship for Dummies? Well, that's the extreme sense, but I think Harold makes a lot of sense. Harold, you should write a book. Harold, si tú escribes un libro, yo te lo compro. No, seguro que. Mira, para más decirte, si el niño prodigio puede escribir un libro, yo puedo escribir uno también. Ah, pero un aplauso para que Harold se anime y que este año escriba un libro. Bro, ¿cómo tú te vas a comparar al niño prodigio? El niño prodigio tiene los seis meses. El único sensación que tienes es el sensación de buscar algo que se bebiera. Mira, veo que te van a pegar los tarros de fin de semana. Obvio. Harold tiene muchos sensaciones, también. Tiene muchos perfumes en su casa. Ok, vámonos con los mensajes de WhatsApp. WhatsApp. De mi celular, 786-774-277. Good morning. Oye, Enrique, pick up the phone. En el tema de que es una cubana, no importa si es nalga triste, no importa si es nalga alegre, gorda o flaca, rubia, desteñido, como sea. El problema es que a ese hombre todavía le duele esa cubana. Y colombiana o lo que sea, tú podrás estar muy mamacita, mi vida, pero te debe faltar lo que a nosotros las cubanas nos sobra, que es calentura, mi amor. Ese hombre, lo que pasa fue que esa cubana le puso una caja quinta y le dio lo que tú no le das, mi amor. Lo que tú no le das, porque cuando un hombre se queda bien pegado así con una gente, es porque tiene la sandunga que la otra no tiene. Fría que tú eres, debe ser una momia en la cama. Y por eso quiere a la otra como no te quiere a ti y por eso no lo olvida, mi vida. Así que mira, recoge tu maletito y vete echando, mi amor, porque tu fin está cerquita, ¿oíste? Y si esa gordita nalgatriz te quiere virar para atrás, el tipo se la rodilla y la reciba con los brazos abiertos para que tú sepas. Candela. Sigo mirando. Ella resumió todo. Sí, 844 y ese Enrique. Dime Gina, dime, dime, dime. Ella resumió el sentir de muchas de las mujeres, independientemente de la nacionalidad. Es no importa el envase en el que vengas, amiga, es como lo meneas. Ok, me voy a comerciales, pero quiero, esto está abierto, cualquier mujer que se sienta con energía esta mañana y con ganas de mover la carne. Vamos a hacer un dance off aquí a ver quién representa mejor su país en mi Instagram Live ahora mismo, Enrique Santos en mi IG Live. Estamos reclutando mujeres que quieran bailar y enseñar ahí y mover, ¿cómo se menean? Nalgas Assemble. Nalgas. Oli Monday. Dale, y pide que se activen tus nicaragüenses también. A moverse el camarón. Pero pide que. Nalgas. Nicaragüenses. Assemble. Es que es la Nicaragua. Mejor me quedo callado, mejor me quedo callado, ¿no? Que Assemble todo el mundo. Gina, haz un llamado para tus mexicanas. ¡Mexicanas Assemble! Mira, ahí. Dale, extreme. Where's Puerto Rico? Where's Puerto Rico? Ahí escribieron en el sign-line. Puerto Rico Assemble. Puerto Rico, las que saben del perreo de verdad. Vamos a ver si es verdad. Enrique Santos, son Instagram Live right now. O cualquier mujer que quiera representar a su país y menearlo. Dímelo, Julio. No, es que en el text-line escribieron, Gina, hay que tener nalga para menear. Gina, no. No, te vas a poner a luz, claro. No, porque si lo va a hacer Julio, ahí sí, la verdad. Gina, no hay que tener cachete que nalgas. Y no digamos de la barrilla. Text-line, text-line. Acuérdense que pueden hacer una donación en el GoFundMe para que Gina salga a las nalgas este año. El Botox. Este año. Seguimos conectados aquí en el Instagram Live. Enrique Santos, vamos. ¿Quién la menea mejor? Aquí estamos activados. Mándenle un request Instagram Live en Enrique Santos, IG Live. We'll be right back. Good morning. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. No, 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 no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme con Gina Ulmos. Suéltalo, Gina, felicidades a Steph que se acaba de ganar 200 dólares. Nació un nuevo segmento aquí ahora mismo en el show. Menea los Mondays en el show de Enrique Santos. Increíble. 200 dólares a la que mejor lo menea. Wow. Cada lunes en el IG Live. Enrique Santos, tírate para allá para que veas el video. Cuénteme. Yo le dije 200 pesos, no dólares. De verdad que me quedé loca. Lunes, santísimo. Gracias, Julio. ¿Qué fue? ¿Son pesos mexicanos? Puede ser pesos colombianos que no valen nada. ¿Cómo tú vas a decir eso, Harold? Sí, porque el cambio del nubeo en el peso colombiano. Oh, that was fun. Son 1,500, ¿no? Por un... Dollars, dollars. ¿Cuánto se ganó? We're not going to scam her. She did a great job. We're not going to scam her. She did an amazing job, Steph. That's amazing. Wow. Wow, God bless you. God bless you. Es que qué trasero tiene esa mujer. Pero bueno, déjenle, les hablo no del trasero, sino de la barriga de Nati Natasha. Ya supimos que va a tener una niña y todo se supo gracias a un helicóptero. Fue el helicóptero el que lanzó unos polvitos rosas. Todo el cielo se pintó de rosa y supimos que están esperando ya a una nena. Ella tiene 32 semanas de embarazo y un montón de patrocinadores porque esa bebé vino, pero con toda la suerte del mundo. Dudo que Rafi haya tenido que pagar algo porque mira, desde la comida, los tacones, las flores, todo lo que había en esa fiesta estaba promovido en su Instagram de alguna manera, ya sea en la cuenta de Nati o en la de Rafi o en la de la empresa Pina Records, o sea que por las tres esquinas estaban cubiertos y bien. Otro que soltó mucho. Qué interesante, Gina, eso, o sea, soltar un polvo en helicóptero debe ser. Sí, debe ser muy divertido, muy original, muy original, especialmente para los vecinos, para los vecinos ya. Sí, porque se los mancharon todos los techos y todo. No, oye, felicidades para Nati Natasha y para Rafi Pina. Oye, tú te imaginas que yo sea vecino y tenga mi Lamborghini parcado frente de la casa y me le caiga ese polvo rosado. Oh, my God. Sí, no. Pero estás acostumbrado a que te caiga el polvo, Harold, ¿verdad? No, 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 no. No, no, oye, de verdad que están desatados, déjenme hablar, caramba. Sorry, Gina, sorry. Se fue a hacer una buena acción a República Dominicana, sabemos que a él le gusta repartir dinero, ir a los barrios pobres de diferentes lugares, lo ha hecho en México y ahora por segunda o tercera vez ha ido a hacer esto a barrios pobres en República Dominicana, agarró dinero, empezó a pedir que los niños se acercaran y también dijo que en realidad ni la fama ni el dinero le han dado la felicidad y que está en búsqueda de eso. Me suena mucho a lo que pasó con Anuel AA hace unos cuantos días y perdón, unas cuantas semanas y también a J Balvin que dijo no se dejen confundir que la fama es es algo este pues muchas veces que nos marea, pero escuchemos, ¿no? Lo que, ¿cómo se oía Tekashi por ahí? Y si no, pues, se los digo. Ahí está. Harold gritando, dame, dame, papá, papá. Qué contentos estaban, o sea, ir al barrio y repartir dinero en cash. Los niños estaban súper contentos de verlo, obviamente gente que no lo conoce solamente por las redes sociales o por a través de su música en los videos musicales y ver Tekashi 6-9 caminando por tu calle, en tu vecindario debe ser algo really, really cool, Gina. Y mientras unos, de verdad que sí, unos reparten billete, otros recaudan billete como Gianluca Bachi y su esposa Sharon Fonseca porque acaban de abrir su cuenta de OnlyFans. Para los que no sepan, esta es una aplicación en donde tú subes contenido muchas veces erótico, pero tienes que pagar para ver, o sea, no es como el Instagram que vas y te enteras de la vida de los famosos gratis, no. Gianluca y su esposa van a cobrar para que veas qué pasa detrás de cámaras, qué pasa desde que se despiertan, desde que están cocinando, a lo mejor haciendo ejercicios y con un poquito aquí, poquito allá, van a seguir amasando fortunas porque Gianluca de verdad que tiene un montón de dinero. Ojalá que ese dinero lo usara para una buena causa como lo hace Tekashi, no sé ustedes qué opinen. Ojalá que sí. Definitivamente. Yo creo que ellos deberían. Ahora, mucha gente de la industria pornográfica está molesto con lo de OnlyFans porque dicen esto era de nosotros, para nosotros ponernos fresco y fresca aquí, de repente viene Gianluca Bachi y otros influencers y que la misma plataforma le está dando prioridad a estos influencers en vez de la gente que están enseñando carne. No todo el mundo está contento con eso. Besitos, Gina. Así es, eso es todo. Yo soy Gina Ulmos y este fue su Waka Chisme. Besitos del uno. El Waka Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música, Gaga, con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego con DJ Xtreme. That's right, baby. ¿Quieres ver a Mark Anthony en su concierto virtual? Yo creo que la respuesta es... ¡Claro que sí! All right. La llamada número cuatro right now gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony el sábado 17 de abril. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. DJ Xtreme, ¿qué nos tienes en esta mezcla fuego? Bueno, vamos a arrancar con el remix de Ozuna Baila Baila junto a Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel. También por ahí viene música de Karol G and I got some Bad Bunny on the way right now, baby. Eso me gusta. Son las ocho con cuarenta y tres minutos. Feliz lunes. Somos tú noventa y cuatro nueve, número uno para Heads de Hoy. Porque no pueden con mi pum 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 7272 Miami, llámame a mí 8 con 49, minutos en tu 94, 9, número 1 para Jets de hoy te acompaña Enrique Santos, feliz lunes 5 de abril, Easter Monday y la llamada número 4 se gana el acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony sábado 17 de abril, tiene que ser la llamada número 4, 844 y es Enrique, 844 937-3674 hello, hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? buenos días, mi nombre es Toreci Román Toreci Román, tú eres la llamada número 4 y te acabas de ganar el acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony, felicidades ¿estás happy? gracias, of course ¡qué rico! mucho desde la comodidad de tu casa, vas a poder ver el concierto virtual ¿a quién vas a invitar? a toda mi familia a mis padres, mi hermano y a todo el que se quiera venir a nosotros ¡qué rico! bueno, disfrútenlo ahí, ok sábado 17 de abril los boletos a la venta en MarkAnthonyOnline.com o te lo puedes ganar conmigo todas las mañanas a las 7 con 40 minutos y 8 con 40 740 y 840 aquí mismo en Tuno 24 9, que tengas buen día besitos para ti la temperatura máxima hoy lunes solamente llegar a los 79 grados esta noche vuelve a bajar y una 54 grados y no hay lluvia en el pronóstico un día bello espectacular ¡súper lindo! por otro lado, el gobernador de la Florida Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas exigir a los clientes que muestren pruebas de que han sido vacunados contra el COVID-19 para poder recibir el servicio además, los servicios de vacunación pueden estar un poco más ocupados esta semana recuerde que mayores de 18 años ya van a poder vacunarse y en algunos lugares como por ejemplo el estadio Hard Rock aquí en Miami-Dade pues podrán vacunarse los mayores de 16 años esto es importante tienen que llevar una prueba o tienen que ir con el papá o el tutor y llevar una prueba de que ese hijo es suyo por ejemplo el acta de nacimiento ¿verdad? el acta de nacimiento creo que sería necesario si quiere que su hijo mayor de 16 años ya los de 18 no necesitan ir con un adulto con su ID es suficiente son adultos ellos mismos no todo el mundo 18 años en adelante se puede vacunar ya a partir de hoy en el estado de la Florida 16, 17 años tienen que ir con los padres si los quieren vacunar óyeme saludos esta mañana para el ricosito de Santa Bárbara restaurant en la 56 calle del West ahí en Jallalía que siempre están en sintonía y también Piru Grill gracias por escuchar tu 94.9 el show de Enrique Santos ellos están ahí en la 120 calle del Southwest y siempre están en sintonía con nosotros se lo agradecemos recuerda que te estamos regalando mil dólares al instante solo por escuchar tu 94.9 apoyando tu negocio visita tu 94.9 fm.com y ponga a participar tu negocio hoy tu 94.9 fm.com y ponga a participar tu negocio hoy estamos apoyando todos nuestros pequeños negocios sabemos que la han tenido muy difícil durante este último año gracias por escuchar tu 94.9 have a beautiful monday everybody hoy es 5 de abril son las 8 con 52 minutos y ya regresamos good morning en el mes de abril enrique te trae humor risas y hasta te siembra un palo si uno tras otro todas las mañanas para que las cantes en el show de Enrique Santos enrique Santos en las mañanas es puro relajo el propósito del divorcio fue porque while I was cracking in the natural gas con otro tipo estaba haciendo lo mismo con mi ex oh my god oh my god I'm confused I'm confused mis amigos me decían en ese tiempo yo tenía era un diesel F-150 pero era de la compañía y la compañía decía donde quiera pen gas que yo originalmente vengo de Pensilvania pues lo que ella no se decían es que todo el mundo sabía que esa era mi troca y la veían en los moteles la veían en otros sitios y me decían mira este tú no has visto a tu mujer no yo estaba trabajando mira a tu mujer te encontraron por allá pues yo feliz bueno tremendo p***o fue el último de enterarme y venga acá papi qué clase de camión era un Ford yes no a ti lo que te iba a hacer falta el Dodge Ram con los cuernos no o un Ford Taurus escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos música y entretenimiento por tu 94.9 ahora tu cambio te toca a ella good morning buenos días lunes 5 de abril soy Enrique Santos gracias por aparecer con nosotros es un día feriado para muchas personas Easter Monday le dicen en algunos países es feriado el día después de Easter día de Pascua Easter día de Pascua para otras personas le toca trabajar y estamos contentos de que estemos aquí acompañando a ti Harold tú tienes el día off no no tengo el día off por si te digo que la semana completa es la semana santa los dominicanos cogen la semana completa para pariciar para allá beber y cocinar pagueti al lado del río hablando de tu país vamos a conectar con la Pintoniza en solamente minuticos para hablarnos hubo mucho relajo también en República Dominicana y en Puerto Rico también con los turistas le tocó a Miami hace un par de fines de semanas atrás pero Puerto Rico tuvo muchos problemas este fin de semana en el aeropuerto se formó un revolú ahí también con unas turistas que se estaban portando muy mal la policía tuvo que tomar acción ahí y en República Dominicana había muchas playas con mucha basura tirada en el o sea turistas que van gente portándose mal y no saben no se saben portar bien vamos a hablar con la Pintoniza directamente desde Quiqueya a República Dominicana en solamente minuticos pero primero pasamos con las noticias del día a cargo de Carla Good Morning Carla feliz lunes Gracias Enrique buen lunes en las noticias del día el hombre que invistió su vehículo contra una barricada cerca del Capitolio estadounidense matando a un guardia antes de ser abatido por la policía sufría de delirios paranoia y tendencias suicidas los detectives conjeturan que se trató de un incidente singular obra de un joven perturbado que en paz descanse el oficial del Capitolio William Billy Evans un veterano de 18 años con la policía del Capitolio el gobernador de Florida Ron DeSantis declaró el sábado un estado de emergencia debido a que un derrame considerable en un estanque enorme de aguas residuales amenaza con inundar caminos y reventar un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas las autoridades de Florida ordenaron el desalojo de más de 300 viviendas en el condado Manatí las hamburguesas de salmón que vende Costco son retiradas por tener pequeñas piezas de metal la administración de drogas y alimentos de Estados Unidos anunció que las hamburguesas de salmón implicadas están en paquetes de 3 libras y tienen un número de lote GC 10 14 31 y una fecha de caducidad de enero 14 2023 hasta el momento no se han registrado lesiones o enfermedades relacionadas con ese retiro esas fueron las noticias del día yo soy Carla para el show de Enrique Santos gracias Carla puedes seguir en el Instagram Carla al aire ya saben bueno yo no como salmón así que no tengo problema mucho menos hamburguesa de salmón vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos escucha porque los estadounidenses que ya hayan sido vacunados pueden volver a incluir los viajes en esta lista de actividades los viajes ya pueden estar en tu futuro inmediato si es que ya tienes la vacuna de acuerdo con unas directrices emitidas por el CDC en Estados Unidos aquí en el país así que ya ve planeando tu verano tu Thanksgiving y todo eso si ya estás vacunado será mucho más fácil definitivamente a continuación conectamos con la pitonisa desde República Dominicana nos trae todos los detalles que hace Kim Kardashian en la República Dominicana todo acerca también del gender review party de Nati Natasha y Rafi Pina este fin de semana en Miami al igual que J Balvin que Semana Santa ha negado que es gay y que hacía Tekashi también regalando billete por DR la pitonisa conectamos con ella en solamente minuticos good morning it's Taquity Bad Bunny J Cortez soy Enrique Santos con 15 ocasiones o más en cada hora y toda la información que te hace falta para comenzar tu día feliz lunes baby ya yo me interesa buen día feliz lunes gracias por amanecer con nosotros te saluda Enrique Santos estamos en vivo live por mi Facebook Enrique Santos en Facebook conectamos con República Dominicana con la pitonisa estamos pitonizando con la pitonisa veo una oscuridad ahí Gina se ve bien oscuro eso ahí si verdad ya oigo los caballos oye mi cielo espérate un momentito que es que me cortaron me cortaron la luz quien te cortó la luz pitonito me cortaron la luz espérate un momentito déjame resolver eso espérate ok te esperamos es que es de Avatar es como Harold's Light un aplauso para la pitonisa muy bien te pusieron el cable mi vida me pusieron el cable tu sabes que aquí en República Dominicana cuando le cortan la luz a uno mi amor hay que robársela ustedes no se la roban Harold Harold bueno aprendimos eso de Harold si te ves muy muy linda hoy parece un avatar parece un avatar Dominican avatar señores lo que pasa es que me dijeron mi amor que a Harold le encanta mi amor las mujeres cambiantes y yo dije toda la semana voy a bajar con un look diferente esto es muy bueno me haga caso pero sabe pitonisa señores antes de iniciar quiero felicitar a todos los periodistas porque hoy se celebra el día mundial del periodista internacional saludos para todos los periodistas Harold tiene una pregunta para ti Harold que le quieres quiero que repita algo I want cookie I want cookie no porque tú tienes la vocecita como suena como cookie monster de Sesame Street de Plaza Sesame hay un problema hay un problema amore viste ya hablo saludo mi amor el periodista que va a las actividades a robarse los pastelitos y la picadera los periodistas que van a buscarse su dinero así que felicidades para todo el mundo saludo para todos los periodistas sin duda a ver pitonisa señores y una cosita a ver ustedes saben mi amor que estábamos en Semana Santa terminó pero yo mi amor tengo mi detective vive averiguando cosas sobre Semana Santa que averiguó cuéntanos en el caso de Gina Gina mi vida ya tú estás muy vieja para andar en caramba en un motor ¿qué es eso? atrás de ese hombre perdón amore si te caes de ese motor ya no hay no hay no hay nada dime tú ¿qué andabas? ¿en una en una pasora o qué? en una moto en una motora de esa grande oye eso no relajes Gina pero espérate en el caso mi vida Julio mi cielo tú eres muy serio mi detective nunca encuentra nada tuyo porque le conviene no encontrar ok more stream mi vida dime mi cielo me dijeron que te pasaste el fin de semana cortando una mata frente a tu casa un tronco un tronco un tronco un tronco fijaron mi amor como siempre borracho en Semana Santa señores en el caso de en el caso de Enrique more tú tienes tu pasado porque mi detective nunca consigue nada tuyo búscale si es que borran toda la evidencia si gracias así que señores en esta ocasión vengo mi amor ya que terminamos Semana Santa mi amor República Dominicana mi amor estaba con un día de artista mi amor visitando Semana Santa mi amor en el caso mi amiga Kim Kardashian amor que hace Kim Kardashian en República Dominicana esa niña agarró su Conani completo y arrancó para acá agarró mi amor como su 70 hijo que tiene arrancó para acá mi amor cerró un río y dijo que nadie se le acercara y todo eso mi cielo la niña mostrando fotos espectaculares en su Instagram con un cuerpazo porque después que las mujeres mi amor se dejan de los maríos o están en proceso se ponen más buenas sin duda no sé no sé por qué pero pitoniza se sabe si Kim Kardashian en el río se tiró de espalda o de frente mi vida yo con ese trastero que tiene la Kim se tira de espalda y se traga todo el agua tsunami pero hay que decir que la niña andaba por ahí como por Cabrera por donde está Jennifer López lindísimo lindísimo esa área de República Dominicana son buenas amigas moririta andaban en coro disfrutando mi amor de Semana Santa en la República Dominicana hay suficiente espacio para que las dos se monten juntas por ejemplo en un carro juntas en una moto otra cosita una pareja que decidió aprovechar el tiempo de Semana Santa mi amor para dar a conocer el sexo de su bebé mi amor fue Nati Natacha mi amor y mi amigo ay mira luego óyeme salió el color rosado tiraron el polvo desde un helicóptero eso debe ser igual en la cabeza sí ese polvo lo tiraron antes pero este lo soltaron soltaron este polvo a través de un helicóptero y salió todo lo rosado así como tu peluca ok por eso me puse mi amor esta peluca rosada y todo mientras que mi amiga Nati quería una niña Pina mi amor estaba imbelezado que quería un varón entonces mi amor yo me fijé en la cara de Pina cuando salió ese ese color rosado ese hombre puso una cara como otra muchacha hembra Dios mío a coger pelas pero él ya tiene una niña muy linda y tiene dos varones pero ahora ahora hay un balance pero espérate ahora hay un balance dos varones y dos niñas van a ver sí pero quizá mi amor él quería más varones porque tú sabes que con las niñas uno coge lucha sí porque yo mi amor desde chiquitica fue lucha con mi mamá tú fuiste candela yo fui candela amores yo era como la brasa que quemaba por abajo anda padre oye y qué está pasando con J Balvin que salió a aclarar en semana santa de que él no es gay mi vida óyeme una cosa ya yo estoy harta de J Balvin y su aclaradera hay un audio por ahí donde él dice que si él fuera gay y tuviera pareja lo enseñara sí míralo te lo debo porque lo tenía por aquí pero no lo tengo ay Dios mío pues entonces lo que quiero producción producción qué pasó producción jálale las orejas a la producción Julio mi amor Julio de seguro tú abres el show hablando de ella y ya tú sabes lo que te va a pasar lo borré Julio qué víbora por qué tú por qué envidias tanto a la pitoniza Gina te sientes amenazada por ella no jamás bueno un poco es que si me da un pelucazo si me tira mírese esos ojos expresivos la boca me da un beso y me traga lo que puedo hacer es prestarte esta peluca porque mi amor esos pelitos tuyos están medio fuertes hay que montarse una peluca o vales el pensamiento porque son muy fuertes acuérdate que Gina está despeinada está despeinada porque andaba este fin de semana en moto en moto exactamente oye te debemos el audio de J Balvin pero entonces nada ok mi vida pero lo que hay que decir señores dejen tranquilos ya J Balvin si él es gay o no es gay mi amor que déjenlo en paz que disfrute por adelante y por atrás uno disfruta y nadie dice nada él no es gay J Balvin tiene pareja tiene un bebé que viene en camino yo no sé porque la gente quiere obligar a la gente a ser gay la gente quiere yo no entiendo señores y si la gente supiera lo bueno es que ser gay no se negara es riquísimo verdad que sí pitonito de verdad que sí señores una cosita y uno que estuvo por República Dominicana mi amor en esta semana santa tanto dinero como loca que yo andaba mi amor donde quiera que me decían está Tecachi Tecachi 6-9 regalando billetes como loco en República Dominicana un mensaje que él colocó diciendo que en esta semana santa mi amor un ejemplo él no es feliz un ejemplo aunque él tenga dinero aunque él tenga todo no es feliz mi amor porque su vida ya tú sabes que nadie le creyó nada lo que le escribió ahí nadie yo sí lo entendí que la fama y el dinero yo lo entiendo que tú entendiste yo entiendo de que él no está contento o sea que dice que todo el dinero no compra la felicidad y que él como que está medio arrepentido y como es semana santa el fin de semana de Easter hay mucha gente que se encuentran de nuevo con el señor y como que quieren volver a conectar y ese tipo de cosas pero no sé si es que tendrá un problema estará deprimido o si está arrepentido de algo no sé bueno mi vida pero gracias al señor el dinero a él no le da felicidad pero me imagino que a quien él se lo da y lo riega en la calle le da mucha sí y aparente y él no es primera vez que lo hace lo ha hecho en México y esta vez lo hizo ahora en República Dominicana aquí en los Estados Unidos lo ha hecho varias veces también eso le da felicidad a él ver a otra gente contenta ver a otra gente happy no y que bueno mi amor que en esta temporada de semana santa amor donde todo el mundo anda bebiendo gozando disfrutando mi amor él por lo menos se dedique a darle a la gente pobre exactamente pero di la verdad Pito Nilsa yo quiero saber si tú te portaste bien este fin de semana semana santa te portaste bien o bien mal di la verdad hay que portarse bien porque ni que según la semana santa no se puede comer cacne ni nada de ninguna yo no comiste carne yo no comiste carne ni nada mi berenjera una cosita Enrique en este fin de semana tú subiste a tu Instagram una muchacha que decía que en República Dominicana estaba mi amor dañada y aquí todo el mundo es chapeador y se la busca mi amor y es bugarrón y es de todo dijo que los hombres el hombre dominicano que todos son gay y que todos dan el trasero por 20 dólares fue un escándalo en mi Instagram este fin de semana mi vida pero yo creo que ella tiene razón ella tiene razón ella tiene razón porque hay muchos peloteros y artistas que vienen a la República Dominicana a mi amor a buscarse ese sabor ay Dios tú quieres que yo te diga ese listado suelta 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 yo te lo digo en el listado se fue la luz de nuevo se fue la luz tenemos que desconectar con la pitonisa se le fue nos debe la lista no nos va a dejar con la duda dijo pelotero se fue completamente si se fue la pitonisa al momento nos debe la lista Gina nos debe la lista esta vez no hice nada no jalé ningún cable por más que me dijo despeinada vieja me dijo de todo esta vez yo venía en son de paz ella te quiere me quiere tirar hay que averiguar si Haro está en esa lista o no mira que él solo se ríe yo nos vamos a comerciales we'll be right back Haro ¿te quieres defender? I'm sorry no estoy bien tranquilo no come yo no he hecho nada que no come el que se defiende el que se defiende fue porque hizo algo si durante las pascuas no encontraste los huevitos relax pues a él le sobran para repartir para repartir el show de Enrique Santos tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 happy Easter Monday morning we're good 934 934 minutos buenos días quiero felicitar a Maggie Ann Lozano Maggie Ann Lozano está en sintonía en estos momentos está en el gym haciendo ejercicio y hoy está cumpliendo años happy birthday Maggie Ann thanks for listening to the Enrique Santos morning show buenos días y feliz lunes flaco Marantoni Daddy Yankee de vuelta para vuelta buenos días ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ extreme para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos iHeart Latino es la de los grandes eventos virtuales del planeta y estamos regalando boletos para ver a el cantante Mark Anthony en su primer concierto digital una sola noche sábado 17 de abril a las 8 de la noche hora del este para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual sigue escuchando tu 94.9 deja de mentirte por mi te dieron papi juancho recuerda que puedes escuchar tus hits de hoy desde cualquier smart device con el iHeart Radio app y tu 94.9 ellos son tus artistas está pasando mi gente es maluma baby oye soy Bad Bunny y estos son tus hits de hoy tu 94.9 número 1 para hits de hoy yeah 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 Gracias por ver el video.